Cómo no amarte así, cómo te estoy amando Cómo evitar que tu presencia me delate ante la gente Cómo hacer para no verte y esquivar tus ojos negros Si ellos dicen que me quieres como te estoy queriendo Si yo fuera transparente, todo el mundo lo notara Que mi corazón se agita al compás de tu mirada Si yo fuera de cristal, la sangre cobraría mis venas Como fuego tú me quemas, tú me quemas Más de lo que soñé, me has dado tú Amor que no esperé, eres mi luz Recuerdo que juré, sufrir no más Cómo decir que no a tus besos, eres la paz en mi silencio Más de lo que soñé, me has dado tú Amor que no esperé, eres mi luz Recuerdo que juré, sufrir no más Cómo decir que no a tus besos, eres la paz en mi silencio Loco de amor por ti, así me tienes Te doy todo de mí, así es lo que quieres Aquí estoy a tus pies, mi amor es tuyo Otro no podrá darte tanto, si no es que piense hoy todo tuyo Yo solo vivo para amarte a ti Tan solo a ti Yo solo vivo Ay, yo te lo digo Yo solo vivo para amarte a ti Dios es testigo de lo que estoy sintiendo, de lo que digo Yo solo vivo para amarte a ti Recuerda lo bien Yo solo vivo Yo solo vivo Amor sincero Yo solo vivo para amarte a ti Es lo que estoy sintiendo por ti Mira mis hielos Yo solo vivo Yo solo vivo para amarte a ti Para abrazarte Yo solo vivo Para entregarte mi amor Yo solo vivo para amarte a ti Y es que no hay nadie que como tu me entregue su calor Yo solo vivo para amarte a ti Vuelve conmigo Yo solo vivo Yo te necesito Yo solo vivo para amarte a ti El aire que respiro Ay, siente mi corazón Yo solo vivo para amarte a ti Yo solo vivo para amarte a ti Yo solo vivo Yo solo vivo Yo solo vivo Yo solo vivo De mi canción tu la inspiración Yo solo vivo Yo solo vivo Yo solo vivo Para mi no existe nadie como tu Yo solo vivo Yo solo vivo Yo solo vivo Yo solo vivo para amarte a ti Yo solo vivo para amarte a ti Yo solo vivo para amarte a ti